Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta mañana vamos a hablar un poquito de los libros que os habéis leído por mi culpa. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana le copio el vídeo vilmente a Paola y a Mikey, lo vi en sus canales y me llamó la verdad es que mucho la atención. Ellas hicieron la pregunta de qué libros habíais leído por su culpa y yo este fin de semana os he hecho la pregunta a través de Instagram de qué libros habéis leído por mi culpa y muchas gracias por la participación, muchas gracias por las respuestas y me he quedado con la boca abierta con algunos porque si habéis leído esos libros por mi culpa es que lleváis aquí desde tiempos inmemoriales y muchas gracias por seguir aguantando esta chapa cada domingo. Uno de los libros que más me ha llamado la atención de los que ha salido ha sido la novela Eleanor Olifán, está perfectamente. Las que hayáis leído esta novela por mi culpa es que lleváis aquí un montón de tiempo. Esta novela es preciosa, la publicó Roca, yo la leí ahora como pues ya pueden hacer cuatro años, cosas así y fue una novela que me gustó muchísimo y es una novela que yo no he vuelto a recomendar. O sea, la leí en ese momento, me gustó y no la he vuelto a recomendar a pesar de que es una novela que se me ha venido a la cabeza muchas veces. Es absolutamente preciosa, la protagonista me encantó, te da mucha ternurita, te dan ganas así como de hacerte amiga de ella y de llevártela a tu casa y cuidar de ella, no sé. Fue un libro que me gustó muchísimo, ya os digo, lo publicó Roca. Yo no sé si es un libro que estará, si está descatalogado, porque es verdad que hace mucho que no lo veo en las librerías, debe tener como unos tres años, cosas así, y es una novela preciosa. Otra novela que si habéis leído por mi culpa y que ha salido en las respuestas a la pregunta también lleváis aquí desde tiempos inmemoriales es El sanador de caballos. Me ha gustado muchísimo que saliera El sanador de caballos entre las novelas que habíais leído por mi culpa porque es una novela a la que yo le tengo mucho cariño, me gustó un montón. Es verdad que El sanador de caballos sí que ha ido saliendo periódicamente aquí en el canal. Yo creo que estas navidades la volví a recomendar y es una novela que a mí me recomendó una buenísima amiga mía, una de mis mejores amigas, que yo la disfruté mucho en parte porque la novela me gustó y en parte porque era una recomendación que venía de alguien a quien yo le tengo muchísimo cariño y que me la recomendó así como con muchas ganas y yo que recomiendo muchos libros, pues a mí me gusta que cuando recomiendo los libros pues los libros gusten. Y ella me hizo la recomendación así como con mucha pasión, que le había encantado la novela y la novela la disfruté mucho porque es preciosa y aparte porque venía de alguien a quien quiero mucho. Así que si la habéis leído, que la habéis leído porque me lo habéis dicho y la habéis disfrutado, pues me quedo contentísima. Yo creo que la más repetida, la que más veces ha salido, ha sido Blonde de Joyce Carol y me ha llamado muchísimo la atención porque es verdad que yo la he recomendado mucho, que a mí me gustó mucho, pero que es un libro que yo recomendé con reservas porque entiendo que es un libro que se puede hacer muy costa arriba, que se puede hacer muy difícil, que se puede hacer muy pesado y aparte no es un libro atractivo en el sentido de su extensión. Estamos hablando de un libro de mil páginas que en principio esa extensión puede echar un poquito para atrás. Así que a todas las que habéis leído Blonde y a todas las que lo habéis comprado y me habéis dicho lo he comprado, lo tengo esperando, lo quiero leer, lo he comprado porque lo recomendaste, pues muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de la novela, algunas de las que me contestasteis os pregunté qué tal había ido la experiencia con algunos de estos libros y en general habían sido experiencias buenas, así que me ha llamado mucho la atención de que el libro más repetido haya sido este. Otro que también se ha repetido muchísimo ha sido La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. De verdad, es que es un libro precioso. Yo no sé qué había hecho con mi vida que no había leído yo La ridícula idea de no volver a verte. Es muy bonito, está escrito con un gusto maravilloso, es que Rosa Montero escribe muy bien y esto es como una charla con una amiga. Esto es como sentarse a hablar con una amiga de tus cosas y de tus problemas. No sé, muchísimas. Habéis dicho que habéis leído este libro por mi culpa y de verdad me alegro un montón haberlo descubierto porque para mí es una joyaza. Y otro también que se ha repetido muchísimo ha sido El gran Gatsby, que es, ya sabéis, no es mi novela favorita de Fitzgerald, pero es un autor que me gusta mucho. Algunas también me habéis dicho que habéis empezado a leer los cuentos y de verdad os he preguntado también qué os había parecido, que es un libro que para algunas personas está un poquito sobrevalorado y me habéis dicho en general que la experiencia con El gran Gatsby ha sido buena, así que yo me voy contenta. Otra que también ha sonado muchísimo ha sido La perla de China. Me ha llamado un montón la atención porque lo recomendé la semana pasada para El marzo asiático y hacía bastante que no recomendaba La perla de China. También es una recomendación de tiempos inmemoriales y me ha dado mucha alegría porque para mí es una novela preciosa, es una novela que para nada he escuchado hablar de ella aquí en Booktube, es una joyaza y de verdad disfrutarla. También muchas me habéis dicho que os la habéis comprado de cara al marzo asiático, así que espero que la leáis este marzo asiático, que me contéis porque me ha encantado. O sea, me ha encantado verla entre vuestras lecturas. Otra de corte asiático también que ha entrado entre vuestros libros leídos por mi culpa ha sido El canto de las montañas. Di mucho a la lata el año pasado con El canto de las montañas. La verdad la he recomendado para el marzo asiático de este año y la verdad es que me parece una novelaza y espero que la disfrutéis. La vegetariana también ha salido entre las lecturas asiáticas que habéis hecho por mi culpa y me alegro un montón. Es un libro muy raro, es un libro complicado, es un libro extraño y es un libro al que hay que darle una oportunidad porque creo que es un libro único. Ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta escuchar a la gente hablando de La vegetariana, lo hayan amado o lo hayan odiado, porque es un libro que da para muchas interpretaciones y que tiene muchas capas y me ha encantado, me ha encantado que saliera entre vuestras respuestas. Otra novela que ha salido también repetida bastantes veces ha sido El largo viajo en Planeta... Ha sido El largo viajo en Pequeño Planeta y Gacundo. Ya sabéis que es una novela que me encantó, que me dio un lugar feliz cuando lo estaba pasando regulinchis por culpa del trabajo y ese año fue mi novela favoritísima y de verdad me alegro de que os haya llegado a través de mi recomendación y que la hayáis disfrutado porque es preciosísima. Yo tengo la segunda parte súper pendiente y eso no tiene perdón. Otra que ha salido y me ha llamado mucho la atención ha sido también por la variedad. Hay muchísima variedad de géneros, de tipos de autores, de tipo de lecturas y ha salido también una lectura de no ficción que es El poder de los introvertidos que también es de hace un par de años y quien me lo ha puesto me ha dicho que le encantó y es que a mí este libro me encantó. Fue todo un sorpresón. Ya sabéis que leo muy poquita no ficción pero bueno que de vez en cuando picoteo algún título y este libro me gustó muchísimo. Es que lo tengo todo señalado porque me pareció interesantísimo. Hay aquí verdades como puños en torno a las figuras de las personas introvertidas. Es un libro que os recomiendo muchísimo una vez más y de verdad o sea que da para muchas reflexiones ya no solamente hacia ti misma si te consideras una persona introvertida sino en general con el mundo que tenemos alrededor, con los dirigentes, los directores de las grandes multinacionales y las grandes empresas, no sé, muchas figuras que vemos por televisión, que vemos en los periódicos y da para muchísima reflexión. Ya para cerrar otra que ha salido y que me alegra muchísimo ha sido mi queridísima Pell S. Bach que es un poco la señora de este canal y ha salido Viento del Este, Viento del Oeste y me alegro mucho porque es una de mis novelas favoritas de toda la vida. Ha salido La Buena Tierra también y ha salido El Eterno Asombro que quien se ha leído también El Eterno Asombro por recomendación mía está aquí también desde tiempos inmemoriales. Esta novela es preciosa. Es la última novela de la autora. Se nota que no la escribió del todo ella, que el borrador lo terminaron por ella y bueno pues yo lo he contado muchas veces y es que esta mujer murió en la pobreza prácticamente estaba desahuciada y bueno pues sus obras estaban descatalogadas y cuando ella murió en una caja fuerte encontraron una serie de manuscritos suyos y encontraron El Eterno Asombro que estaba a medias tal bueno pues lo terminaron y se publicó. Es una novela preciosa. Vamos a seguir al protagonista que se llamaba Randall Colfax que es un hombre extraordinario, extraordinario y esta novela tiene el arranque más bonito que he leído yo en toda mi vida las primeras 30 páginas son una preciosidad pero una preciosidad de verdad os la recomiendo muchísimo y ya la última que me ha dado mucha alegría que apareciera ha sido Trigo Limpio de Juan Manuel Gil que es una novela que yo sé que hay gente que la ha leído por mi culpa y que no le ha gustado demasiado pero esta seguidora que me lo puso por Instagram le pregunté de vuelta digo bueno y qué tal ha sido la experiencia con Trigo Limpio y me dijo que le había encantado que había sido una de sus lecturas favoritas del 2021 y me alegre mucho porque también es una novela que yo he recomendado mucho pero con reservas es un autor con una voz para mí maravillosa y con una manera de escribir absolutamente deslumbrante muy rica pero es verdad que entiendo que es un autor que pueda no gustar a todo el mundo y me ha alegrado un montón verla entre esos libros que habéis leído por mi culpa así que nada esto es un poco una muestra de lo que me habéis contestado a lo largo del fin de semana muchas gracias por estar ahí todas las semanas muchas gracias por haber leído estos libros por mi culpa y os pido perdón si os habéis leído alguno y no os ha gustado yo os lo recomiendo con mi mejor intención esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós y 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